El marcador es 1-0 arriba Guadalajara Cristian Jimenez El primero lo gana Papayas Y Niño Abraham Jacob Manasse Dice salidos al Chiroiro Que anda por su Ah, el Chiroiro que anda con su Getota, dice aquí Jacob Arturo Apera Manda saludos al Flaco de Valle Al Tortura de Chalco Al Pogger de Zafán Estallopan Y al Cubil de Ayotzingo ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Tengo jugada? ¿Quién eres? Ah, no sé quién está Deja de estar de pendejo Ah, bicho estúpido ¿Por qué no me dices que eres mi chavo? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí en Leyes Leyes No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. en este segundo partido esto yo lo vi buena boda yo la vi buena boda esta es mala bola coba se acabó se acabó la tregua ganan en dos